Bueno, hoy sí, ventanita del amor, porque ves la lluvia y te dan ganas de cucharar. ¿Usted, Oliva, anda sola últimamente? Nos dice que sí. ¿Buscamos gente? ¿Qué está pasando con las relaciones humanas? ¿Qué decir? Porque los animales, no sé, pero las humanas. Exactamente. ¿Qué está pasando con usted, Fochessato? Igual. Mirá, mirá este título. Eso sí, no sé. Es complicado, ¿no? Dígalo usted. O pasemos a otra noticia. ¿Usted quiere pasar? Sí, vamos a otra noticia. Bueno, lo vamos a otra. ¿Sabe cuál me gusta, Claudia? La de Tito. La de... No, me gusta, mirá, qué crack. Alberto Cormillo. Igual, Tito. Alberto Alberto. Ah, Albertito. Se casa a los 81 años con su novia de 33. Ah, mirá. Diga 33, no. El chiste. ¿Qué pasa con el río Monjano que hoy lo teníamos invitado? Igual, se juntó con Domínguez. Yo en el próximo día de lluvia voy a llegar tarde y que conduzca Mengueche. Flavia, coqui. Flavia Mengueche. Sí, Mengueche. Flavia, cuénteme. Bueno, no. ¿Cuántos años se llevarían? 81 menos 33. Bueno. Mientras tanto... 48, si los cálculos no me fallan. Ah, chicos, no es mucho. 48. Y a los 81, el que es médico. Una vida, che. Pero a los 81 le... Igual. ¿Qué onda? Vaya a saber si a ella le importa. Alberto Cormillot se casa a los 81 años con su novia que es nutricionista y tiene 33. ¿Bailará zapato americano igual que él? Y habrá que preguntarle. Mientras tanto te digo que se trata de Estefanía Pasquini. La diferencia de edad de, bueno, hacíamos recién 48 años, no ha sido un impedimento para su amor. Según el doctor, en sus palabras, vamos a hacer una cita, él aseguró que le parece una forma de expresar el compromiso. Que si bien existe, ambos tomaron la decisión, quieren hacerlo, nos pareció una buena idea, asegura Cormillot. A algunos les puede gustar, a otros no, pero es un tema nuestro. Siempre hay crítica cuando uno hace cosas. Y tiene razón, eh, tiene razón. Hay que, si uno se va a dejar de llegar por la cantidad de opiniones. Sí, siempre va a haber opinólogos. Ahora, qué bien el doctor. Mi hijo, mi hijo que dijo, bueno, cuando era joven era muy churro el hijo. De repente, no sé qué pasó, cuando estaba en cuestión de peso... Ah, el hijo, pero no, pero digo él, Cormillot es un señor churro. Ya es un señor. Pero siempre ha sido un hombre churro, pero miércoles. Yo que tengo, bueno, él es casi 40 y que está con uno de 81. Ay, papá. Mi hijo dijo que había que hacer una gran fiesta, pero no. Será un festejo en familia, con amigos de la infancia. No sé. Con Chezato, es como estar con... ¿Con quién? Claro, es como estar con su abuelo. Y es que sí, 50 años de diferencia es mucho. Pero ojo, sin ánimo de criticar, digo yo, que tengo... A ver, yo tengo 39 años. Ponele, 33, 39, no es mucho. Ocho, chicas, o sea, a ver, lo veo mi papá y me da impresión. Yo tengo... Me daría asco estar con un tipo. No. Yo tengo un conocido que a los 71 fue padre de mellizos. ¿Con una chica de cuánta edad? ¿De qué edad? Bastante mejor. No tanta diferencia como en este caso, pero ella 50 y el 71. Bueno, a los hombres de 81 ya hay que cuidarlos, ya son abuelos, ¿sí? Sí, 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 sí. Esta chica de 33, ay, pero con toda la variedad de gente. Y vaya a saber, a ver, una no quiere ser como... El amor no pasa solo por el sexo, obviamente, pero... No, pero me parece que es algo importante. El abuelo, costa, 33 y 81 es el abuelo. Ese es el tema. ¿Qué cuestión puede llegar? A ver, he tenido... Quiero conocimiento, ingeniería. He tenido conocidos, que fue un caso a nivel nacional, la preceptora de mi cole, el novio, Agustín, fue a Operación Triunfo y se enamoraron. Ellos se enamoraron antes de que él fuera a Operación Triunfo. ¿Qué diferencia de edad? Él estaba en sexto año, tenía 17 y ella tenía 45, si mal no recuerdo. Pero, ¿no es delito? Ese chico es menor. Bueno, justo el cumpleaños, cuando ellos blanquean un poco la situación... Ni siquiera el tema de edad, ya saber que está la preceptora en el colegio, mirando con ojos de seducción a un alumno. Fue una situación muy particular, pero bueno, ellos se enamoraron, se amaban mucho, estuvieron mucho tiempo juntos. Él logra emanciparse justamente para poder ir a Operación Triunfo, porque era menor de edad y en aquella época, hasta los 21, no eras mayor. Y él tenía 17 y 18, entonces, bueno, cuando él se emancipa, ahí pueden... En realidad, no blanquear la relación, porque no era la idea, pero en una de las galas, él salió, si mal no recuerdo, en segundo lugar, en esa edición de Operación Triunfo. Fue, si mal no recuerdo, la última edición. Así que era como la mamá de él. Bueno, hubo mucho problema con eso. A nivel nacional, él le dedica una canción, que era Señora de las Cuatro Décadas, y en esa situación, bueno, ella va a verlo así, a la gala, la conducía Marley. Con todas las abuelas. Y así, bueno, el padre dice, Marley dice a quién le dedicas la canción, y el padre, desde la tribuna, la señala. Hasta ahí está todo bien. Y ella tiene la edad del padre, o sea, ella podría haber sido la novia del padre, ¿no? Bueno, sí, más o menos, esa edad tenía el padre. Bueno, lo que originalmente fue una linda historia de amor, digo, porque hubo muchos escondimientos al medio, terminó siendo muy complicado. Ella terminó, bueno, la echaron del colegio y demás, pero bueno, la verdad fue una historia que trascendió barreras, porque él después se va a vivir a México, se va, si mal no recuerdo, a una Operación Triunfo de allá, y bueno, desde allá, los móviles Argentina-México, y mi preceptora, bueno, en su momento, haciendo salidas internacionales, mucha cuestión, hasta que bueno, lamentablemente, la relación, cuando pasa el tiempo, y ella se queda allá, en principio, se distanciaron. ¿Qué opina usted, Oliver, de la diferencia de edad? Usted que tiene 47, me dijo. ¿Saldría con una chica más joven? No lo he escuchado. Sí, por supuesto. Sí. Pero no tanto. Pero usted tiene un límite, tipo... 18. Porque usted tiene una hija, ¿verdad? Sí, claro. De 15, pero no... No, no, le pregunto, porque hay muchos padres con hijas... 18, 18 por lo menos. Muchos padres con hijas grandes, y vos decís, si tienen límite, porque a lo mejor tiene una hija joven, y salen con muchachas de la edad de la hija. Estaría naciendo, estaría naciendo, en el caso de Cormillot, a la edad de Ale, estaría naciendo la futura mujer de... Ay, qué impresión. Imagínate. ¿Su límite cuál es, perdón? 18, si no voy preso. No, no, eso ni habla. No, ¿cómo? Pero digo, ¿usted saldría con una chica de 21 años? No, 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 hay mucha diferencia mental, creo yo. Claro. Sí. Y entre los 81 y 33, más allá de que la mujer a los 33 ya es mayor y todo lo que quieras, tiene un recorrido... A mí me gusta mayor, ella compuso la letra. Pero para mí es mucha la diferencia. Ay, chico, a mí con todo respeto Cormillot que me cae, pero de maravilla, y a ella que no la conozco. A mí me da mucha impresión porque, claro, uno enseguida piensa en la parte física, en el contacto diario, en los besos. Y, bueno, los besos, qué sé yo, en todo. Y, ¿cómo haces la caricia? Porque tenés el cartón corrugado. Vos, tú estás como hasta que yo estoy con mi abuelo. El cartón corrugado. Ay, pero... Exacto, por favor, se lo pica. No, no, solo el cartón corrugado. A ver, cámbiame. Estás disfrutando de Fernet con Coqui. Refrescante.